Saludos a todos estos televidentes que todo el viernes nos sintonizan aquí en tu casa activa TV en mi otra mitad bien contentos de estar aquí nuevamente dándole gracias a Dios por un día más de vida un día más que realmente el Señor nos regala y aquí con mi otra mitad buenas como estamos muy contentos nuevamente compartiendo aquí con nuestros televidentes nuestro radio escucha y todas estas personas que nos ven a través del internet en esta gran plataforma verdad y también radio salud por eso sí a través de radio de la que sí a través de la radio 15-20 que bueno que verdad nos escuchan y nos ven y están compartiendo con nosotros este ratito que verdaderamente lo hacemos con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes y mucho respeto hoy tenemos un tema realmente que me encanta me encanta algunas veces porque y no tanto verdad no tanto realmente la situación pues que va el tema que vamos a dar hoy es un tema en la cual pues esto mucha gente se siente de esa forma y digo que me encanta por la sencilla razón pues que le vamos a indicar que es lo que ocurre para que ellos sepan en donde realmente están ubicados sí y que es algo que posiblemente en algún momento también lo hemos sufrido en algún momento de nuestra vida hemos vivido esta situación verdad pero antes de entrar al tema también enviarle un saludo a estas personas que nos envían mensajes de texto y no nos ponen su nombre pues verdad les saludamos y gracias verdad por todos esos mensajes que nos envían reconfortándonos y deseándonos mucha mucha salud eso es así eso es lo importante tener la salud para seguir aquí con ustedes no y sobre todo de que mucha gente no nos felicita para que indicando de que realmente los temas son de gran interés que les gusta han aprendido mucho que eso es verdad eso es lo importante pero vamos al tema hoy vamos a estar hablando de anedonia cuando la vida pierde su sentido anedonia cuando la vida estamos en esta vida caminando sin rumbo sin ningún tipo de sentido imagínate imagínate tú cómo serían los días de uno si uno estuviera viéndolo a través de un cristal que esté empañado y que esté sucio y uno trata de limpiarlo pero aún así de limpiarlo uno sigue viendo las cosas iguales y qué difícil sería para uno tener una vida completamente en oscura porque es una vida en oscuridad cuando estamos viviendo una vida sin sentido porque perdimos el sentido de todo el sentido y también sin ganas cuando tú te sientes en un estado que no quieres ni tan siquiera mente hacer nada en ocasiones estas personas que realmente trabajan mucho en ocasiones una vez pues por lo menos una por lo menos una vez al mes yo creo que la persona debe de coger ese relajamiento relajamiento y que pueda por lo menos pues despejarse pero aquí la anedonia es todo lo contrario que es que no tienen deseos de absolutamente de nada pero no es un día son todos los días a cada minuto a cada hora que no tiene un sentido la vida y nosotros indicamos de que miren el señor nos regala la vida y tenemos que darle sentido sentido tanto a nivel personal como social y también espiritualmente en este caso pues imagínate tú pasar el día sin tener realmente encontrarle sabor a la comida a lo que te vas a comer a eso que tanto te gusta o que en un momento te gustaba porque has entrado en esta anedonia de momento ya perdiste esa sensación de de ese placer ¿verdad? si el simplemente hecho de de sentarte a comer ya no te estimula y peor aún es que imagínate tú una vida imagínate tú tu vida que en que poco a poco poco a poco vas perdiendo las ganas de conocer gente imagínate tú una vida que te sientas y ya tú no tengas el deseo de conocer a nadie más que no tengas el deseo ni siquiera de compartir con tus familiares de amar de amar de amar de amar de enamorarse ver este mirar a los ojos a las personas cuando tú tienes anedonia por lo regular las personas siempre están vos un poco y bajo su mirada está siempre hacia abajo ¿por qué? porque no quiere tener ese contacto ¿por qué? por temor a que me descubran por temor que me digan espérate ya me saben como estoy y tratan de esquivar tratan de esquivar y si está dentro de una relación de pareja posiblemente ya no sientas ningún deseo ni ningún placer ni por el sexo ni por ningún tipo de caricia ninguna caricia estimulada nada te estimula nada y eso verdaderamente llevar una vida así debe ser bastante triste ¿verdad? y dolorosa para la persona porque no tener ningún tipo de sensación realmente es fuerte y uno conoce personas así sí conoce personas así porque nosotros hemos conocido personas que realmente nada los estimula no absolutamente nada pueden estar viendo una actividad donde pueda haber alguien haciendo comedia y todo el mundo se ríe menos ellos menos ellos y uno lo nota ¿verdad? si uno usted va a este tipo de actividades usted puede notar ciertas personas que no se estimulan no reaccionan absolutamente a nada fíjense bien que una de las cosas que el señor nos regala es en sí la naturaleza los olores olores agradables estas personas ni tan siquiera ni los olores ni la naturaleza les atrae nada nada es que ellos quieren estar en un mundo que no existiese nada es como si estuviese en una isla y cuando tú estás en una isla y quieres estar solo en esa isla mira no va a haber nadie que realmente te estimule a que hay una vida por una vida que realmente tenemos que darle gracia a Dios por esa vida o sea o sea que en otras palabras una definición de la anedonia es la dificultad para experimentar placer y disfrutar de situaciones habituales consideradas agradables e interesantes eso es así esa dificultad para tú poder experimentar el placer y mayormente el placer de vivir el placer de vivir el placer de tener una vida productiva el placer de disfrutarte a tus amigos a tu familia a tus hijos el placer de disfrutar hasta el trabajo aunque es trabajo la palabra lo dice trabajo poder disfrutar el trabajo y poder disfrutar lo que verdaderamente tú haces y les decimos a todos nuestros amigos que aquellos que quieran enviarnos un mensaje de texto lo pueden hacer a través del 787-604-4831 y al 787-772-9315 y para una consulta también para una consulta también nos pueden llamar al 787-604-4831 si piensen bien una de las cosas también cuando uno la persona tiene adenonia es las jornadas cotidianas lo que uno tiene que hacer en la casa realizar esas tareas para que tú te sientas bien para que tú te sientas agradable para que tú te sientas en sí amado está todo organizado y en ocasiones estas personas tienen su área su casa su entorno totalmente según están ellos así mismo está el hogar y miren no hay peor cosa que tú entres a un hogar que en la cual todo esté desorganizado porque la persona no tiene deseo de hacer absolutamente nada porque no tiene un sentido o sea no tiene se cayó un vaso ahí lo dejó y pasan días y días y días y está el vaso ahí ¿verdad? sí y eso verdaderamente sí ocurre ocurre aunque no lo veamos quizás tan frecuentemente pero sí ocurre y queremos hacerles ver que entiendan que esta condición la de no anedonia me da dificultad ese nombre un poquito no es una enfermedad no sino es un síntoma que está relacionado a estados depresivos y a estados de ánimo ¿verdad? y está muy asociado también a lo que son a la ansiedad a los trastornos de ansiedad o sea que no es ninguna enfermedad sino es un síntoma que ya va detectando y que es bueno tenerlo presente porque una vez que entramos en una de estas condiciones que hemos hablado y comenzamos a tener estos síntomas pues es importante buscar ayuda porque posiblemente estamos pasando por unos periodos de ansiedad o estamos entrando en unos estados depresivos y también esto mayormente esto es esto es producido principalmente por alteraciones neurobiológicas propias de la depresión la depresión cuando tú estás porque va a los niveles de dopamina exactamente cuando estás que realmente no tiene sentido eso es lo que ocurre estas alteraciones neurobiológicas que están afectando en sí tu estado de ánimo y tú ese deseo de no vivir y eso es un peligro ¿sabes? eso es un peligro porque está el leve moderado y el grave y tenemos que estar atentos y si familiar si tú ves a alguno de tus familiares que están en esa situación simplemente alerta ¿verdad? esté presente hay ayuda puedes buscar ayuda así que realmente les aconsejamos que busquen ayuda y esto mayormente no tan solamente a personas mayores que le ocurren también a cualquier edad esto ocurre a cualquier edad y esto es un término que se introduce en el 1897 1897 por Armand Ribot ¿verdad? que esta persona describe este estado mental en el 1897 para identificar aquellas personas que manifestaban una condición donde no experimentaban ningún tipo de emociones placenteras y él lo trae este término muy parecido dejándose llevar por la palabra anestesia ¿verdad? que cuando tú estás anestesia tú no tienes tú no sientes dolor no tienes estás completamente insensible a todo eso pues él asocia la anedonia con la con ese tipo de anestesia y por eso le pone este nombre en el 1897 cuando Juan nació pues nada ya mismo regresamos aquí en mi otra mitad y en mi otra mitad